Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori, te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le zumba, le grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa, papi, ya súbeme la mini y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no, no hay pex Ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la moli Te pongo más cornis y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Dile que soporta y me saludan a Carelli Y ella bien bichy, bichy Baila bien bichy, bichy Tomando moli con nuevo aflitchy Y ella bien bichy, bichy Baila bien bichy, bichy Tomando moli con nuevo aflitchy Todas las choris, choris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Todas las choris, choris Hablan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mar y mar y Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cojidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido porque yo la miro Y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón Pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bitchy, bitchy Barando nalga y parando chichi Baila bien bitchy, bitchy Tomando mole con agua afici Y ella bien bitchy, bitchy Parando nalga y parando chichi Baila bien bitchy, bitchy Tomando mole con agua afici Toda la Chorichoris Anda de party en party Moviendo el booty, booty Fumando Mari Mari Todas las chorizoriz Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando Mari Mari Que eu te dei Você não quis Me deixou pra trás O tempo passou E eu mudei Agora não Te quero mais Quem se arrependeu Que vem me impedir Pra que eu esqueça Tudo que falou É fácil assim Quando se ama Mas o amor acabou E eu juro que tentei Oferenci até